Es que es una cosa como así, la están jalando hacia allá, suponiendo que este es el origen, la están jalando hacia allá. ¿Estamos? ¿Listo? 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 ¿Y si yo como estoy diciendo? Pues, o sea, esta es la magnitud, esta es la que está en la que está posible. Sí, claro, claro. Bueno, pues no, no se sabe. Tan, 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 tan. ¿Listo? ¿Listo? ¿Si yo como dije? ¿Más o menos? ¿Listo? ¿Listo? ¿Por allá atrás? ¿Todo bien? ¿Ya? Bueno, aquí, mi amigo. Allá atrás. ¿Qué? ¿Cómo va la causa? ¿Si va o no va? ¿Sí? ¿Bien? ¿Si va más o menos como dijimos? ¿En K te dio negativo? ¿En K positivo? En K positivo. ¿En K positivo? Depende en qué momento el problema estén. Es decir, ¿por qué? Porque es que resulta que, miren lo que pasa, que aquí en la ley de gravitación había un menos. Pero cuando nosotros escribimos la ley de Coulomb, entonces nosotros tenemos que tener presente una cosa. Aquí hay K, Q1, Q2. Pero es que resulta que Q1 tiene un signo negativo. Y Q2 tiene un signo negativo. Entonces, aquí les van a salir, aquí les van a salir unas componentes, ¿si estamos? Pero cuando ya realicen el producto de cada una de esas componentes con estos signos, pues tendrán que cambiar los signos. Entonces, tienen que revisar si es que les falta ese detalle o realmente si es que estamos equivocados aquí y adelante pensando de otra forma. ¿Si estamos? Pero pensábamos que tenían que salir los negativos ya en la respuesta definitiva. ¿Si estamos? Y un positivo. En la respuesta definitiva, usando el menos, ¿qué deriva del producto de las cargas? ¿Si estamos? Que es el menos que tiene la ley de gravitación. Es que la ley de gravitación lo tiene porque ella sabe que siempre es atractiva. ¿Si estamos? Miren que en este caso que la ley de Coulomb le salió un menos es porque en ese momento Coulomb está actuando con fuerza ¿qué? Atractiva. Entonces, por eso se parece a la de qué? A la de gravitación. Porque es en el momento en que se comportan igual. Pero si las cargas son iguales, Coulomb dice, hey, yo tengo un más. Mientras que Newton dice, no, espérate, tengo un menos, pero es que es diferente. ¿Ok? Es un evento diferente. ¿Si estamos? Eso es importante. ¿Listo? ¿Si? Bueno, entonces, rayemos la idea acá paso a paso. Vamos a hacerle otra vez el paso a paso para que les quede claro, porque yo necesito que eso lo tengan que ir. Mejor dicho, clarísimo. Porque saber eso es saber calcular campos eléctricos también de una vez. Primero lo estamos haciendo solo con que ir. Con fuerzas. Pero eso también se puede hacer con campos. Y luego ya lo vamos a hacer con integrales en esta forma vectorial. Y también van a poderlo hacer. ¿Me hago entender? Entonces, entender este pequeño truco es vital. ¿Si? ¿Listo? Ok. Entonces, empezamos. Lo primero que hay que hacer es, ya tenemos identificados R y R'. O sea, que ahora lo que vamos a hacer es R menos R'. ¿Estamos de acuerdo? No. Es R' menos R'. No, es R menos R'. Es R menos R'. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, sí. Siempre. Siempre. Es R menos R'. Lo que pasa es que yo tenía un problema en el bautizo de quién era quién. R' produce la fuerza. ¿Si estamos? Y R recibe la fuerza. ¿Si estamos? Filas. Filas. Sé que es mi culpa. Entonces, tengan cuidado. ¿Si? Filas. ¿Listo? Va. Entonces, decimos. R menos R'. ¿Cuánto les dio esa resta? Pues entonces nos queda. Aquí nos queda. ¿5 menos 2? 3. O sea, no voy a poner así como lo tengo ahí. ¿Cuánto menos 3? 1. ¿Y 0? ¿Menos 1? Menos 1. ¿Si estamos? ¿Y 0? Sí, profesor. Querido profesor. Ah, bueno. Pero aquí solo estoy haciendo este. Me falta la norma. Ahora sí. Calculemos la norma de R menos R'. Entonces, ¿cuánto da la norma de R menos R'? Raíz de 11. ¿Raíz de cuánto? 11. Raíz de 11, sí. Entonces nos da raíz de 11. Ya. Y ahora construimos nuestro vector unitario. O si quieren podemos reemplazar eso de una vez allá. Y decimos, la fuerza eléctrica va a ser igual a la constante K multiplicado. Aquí pongo en A de los signos. Menos Q1 por Q2 sobre la norma del vector elevada al cubo. ¿Qué fue lo que dice acá? ¿Si estamos? O sea, la raíz de 11 elevada al qué? Al cubo. ¿Si estamos? Miren, ve lo mismo que dice aquí. La norma del vector me ha dado 3 y la le ve al qué? Al cubo. Y ahora aquí arriba le pongo su vector unitario. Entonces digo, 3, 1, menos 1. ¿Si estamos hasta ahí, de acuerdo? Ahora. Procedo a realizar o a generar las componentes. Porque siempre es importante mostrar esto como componente al final. ¿Cuál es el poder de usar vectores y no hacerlo escalar? Que miren qué verraquera. Y una vez me responde, al tiempo a las tres, ¿qué? Direcciones. ¿Lo ven? Es impresionante. Eso tiene mucho más poder que hacerlo escalarmente y hacerla una por una. Porque así no acaba uno nunca. Ahora, porque imagínense si yo les pongo este problema de manera escalar. ¿Cómo lo hacen? Hay que calcular ángulos. Porque hay que formar una estructura de una especie de triángulo y mirar si soy capaz de derivar este ángulo, este ángulo o algún ángulo. Para poder empezar a jugar con seno y con qué? Con coseno. Pero miren que aquí hay una cosa muy bacana. Si uno se pone y mira, por ejemplo, 3 sobre raíz de 11 o sobre una magnitud que está acá, uno puede encontrar que eso puede ser el seno o el coseno. Porque esta es una componente, esto es un cateto y esta es una hipotenusa, con toda seguridad. Y lo mismo con este y con ese. Entonces uno encuentra que ahí están las relaciones de seno y coseno que uno tendría que utilizar si lo hiciera escalarmente. Pero obviamente es más infernal. ¿Estamos? Es difícil verlo. Aquí solo con las componentes. Ahora bien, entonces ¿cómo nos queda la fuerza eléctrica? Nos queda que la fuerza eléctrica va a ser igual. Recuerden, este menos va a afectar a todo el mundo, ¿no? O sea que la primera me queda. Menos 3, K, Q1, Q2 sobre raíz de 11 al Q1. Esa es la primera componente. ¿Están de acuerdo? Coma. Segunda componente. Segunda componente es menos K, Q1, Q2 sobre raíz de 11 al Q1. Al Q1, ¿están de acuerdo? Coma. Tercera componente. Menos por menos, más. Entonces me queda K, Q1, Q2 sobre la raíz de 11 al Q1. Y en este momento tengo la respuesta a la fuerza eléctrica de manera vectorial. Tengo las tres K, componentes rectangulares de la fuerza. Esta que es en I, esta que es en J y esta que es en K. Y como habíamos predicho, porque pintamos el vector, más o menos, dijimos, ese vector debe tener una componente negativa en X, pequeña o grande, depende, pues, obviamente es un dibujo, no es la realidad, pero entonces uno aquí puede hacerlo y dice, mire, debería tener una componente en esta dirección. ¿Están de acuerdo? O sea, hacia acá. Y ahora tiene una componente en qué dirección negativa. Hacia allá. O sea, también está apuntando un poquito hacia dónde. Hacia ese eje. ¿Sí estamos? Y tiene una componente hacia dónde. Hacia arriba. ¿Sí estamos? O sea, yo podría pintar esto así. ¿Cierto? Y ese vector proyecta una sombra por allá abajo y aquí se levanta. Y entonces tiene esas tres componentes. Tres componentes rectangulares que lo constituyen. El vector está apuntando hacia dónde. Hacia adentro del tablero. ¿Sí estamos? Que es lo que esperábamos, porque pues esa carga está más atrás. O sea, que si fuera aquí, si este fuera el espacio R3 y esta fuera la esquina, entonces el vector está, bueno, la primera, o la carga está en el piso, que sería la carga 1. La otra carga está por aquí arriba. ¿Y la fuerza viene en qué dirección? Hacia acá. ¿Ves? Eso es lo que está pasando. ¿Qué importante es saber que cuando uno está haciendo un problema, para dónde va? Es muy importante saberlo. Porque si uno no sabe, uno puede resolver cualquier problema como se le dé la gana. Y le va a dar un número. ¿Y qué? Que es el caso del primer ejercicio que yo hice. ¿Claro? Yo puedo pasar derecho, es más, los niveles y nadie dijo nada. Y nadie tenía cara de, oh, maldita sea, ¿qué diablos está diciendo este mal? No me estaban entendiendo, no me estaban comprendiendo. La capacidad que tienen los vectores para resolver problemas es impresionante. Entonces yo ya sabía, perdón, que me tenía que dar K. Negativo en el problema anterior. Y no me estaba bajando, me voy a ir a algo mal. ¿Sí estamos? El error era mío conceptual, o que se me cruzaron los cables, desde el R' y el R. ¿Sí estamos? Pero espere que lo arreglamos. Miren, antes de resolverlo, antes de resolverlo, dije, tiene que ir tal y tal. Y no es porque sea un genio, sino porque qué? Porque cerré los ojos y dije, oye, eso está ubicado más o menos de tal forma, hasta que la fuerza tiene que apuntar hacia allá. ¿Me hago entender? Y eso no implica que uno tenga que ser un gran genio. No, solo es tener qué? Tomas tracción y mirar para dónde va. ¿Sí? Entonces ahora lo hacemos, nos da eso y decimos, ya está bien. Fijo está bien. ¿Sí me entienden? Eso no es, digamos, gran cosa, sino es como saber para dónde se va. Preguntas, inquietudes, algo raro, tarea, para mañana. No, 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 no. Tenemos que, no, pero es un ejercicio sencillo. Miren, el ejercicio es el siguiente. Vamos a hacerlo en R2 para que sea lindo. ¿Listo? Para que entreguen. Y y X. Tenemos. Tenemos. Tres cargas. Esta es Q1, Q2 y Q3. ¿Sí? Estas dos son positivas y esta carga es negativa. ¿Sí estamos? ¿Sí estamos? ¿Sí estamos? La distancia que hay desde aquí hasta acá. Bueno, desde aquí hasta acá hay una distancia A. Y de aquí también acá hay una distancia A. ¿Sí estamos? De aquí acá hay una distancia A. Y de aquí acá también. ¿Sí lo ven? A, 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 A. ¿Está claro? Listo. Determinen la fuerza que experimenta la carga 3. ¿Listo? Determinar la fuerza, pero miren cómo la van a determinar. ¿De manera qué? Vectorial. ¿Sí estamos? Hoy sin en paz. Van a calcular la fuerza que experimenta la carga 3 debido a las otras dos cargas. ¿Sí estamos? ¿Listo? Hoy sin en paz. Amén. 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 Amén.